Estimado ingeniero, le comentamos que puede realizar el pago de sus cuotas institucionales a través de nuestra plataforma Pasarela de Pagos. Es esta iniciativa por parte de nuestro Consejo Departamental, el cual le va a permitir realizar el pago de sus cuotas institucionales de forma rápida y segura, además desde el lugar donde se encuentre, utilizando su tarjeta de débito o crédito las 24 horas del día. Puede visitar nuestra página web www.sipcusco.rg.p para acceder a esta plataforma y además tener conocimiento acerca de los términos y condiciones. Y ahora sí les vamos a presentar nuestro siguiente informe en la hora del ingeniero. Y todos a lo largo de este tiempo hemos observado los diferentes sistemas de transporte urbano, ya sea en nuestra región y también en las diferentes regiones de nuestro país. Y más aún porque ahora han cambiado debido a la situación de esta pandemia mundial por la que estamos atravesando. Es así que nos hacemos una pregunta ya que nos encontramos en el año 2021, año del bicentenario y además qué proyecciones hay a futuro acerca de esta versión moderna del transporte urbano sostenible en nuestro país. Por ello, en nuestro segmento de Hablemos de Ingeniería hemos invitado al ingeniero Ismael Suta Soto. Él es director ejecutivo nacional de transporte urbano sostenible y a continuación compartiremos esta siguiente conversación. Muy buenas tardes, estimados colegas y público en general. En nuestro segmento Hablemos de Ingeniería conversaremos sobre la movilidad sostenible. Y para tratar este tema y evitar los mayores alcances al respecto, contamos con un invitado al director ejecutivo del Programa Nacional de Tránsito Urbano Sostenible, ingeniero Ismael Suta Soto. Ingeniero Ismael es un reconocido consultor en materia de tránsito y transporte, especializado en vías terrestres, tránsito y transportes, con capacitación en México, Suiza y Francia, y más de 20 años de experiencia en gestión pública en diferentes niveles de gobierno. Fue designado como asesor del despacho del viceministro de Transportes, donde lideró el desarrollo de políticas sostenibles para la implementación de cambios en los sistemas de transporte. Donde lideró el desarrollo de políticas sostenibles para la implementación de cambios en los sistemas de transporte. Fue gerente de Tránsito, Viabilidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco en el año 2017, año en el que se promovió la implementación de cambios sustanciales de políticas en materia de transporte y circulación vial de carácter local, desde el cual también impulsó la implementación de medidas de accesibilidad y control adecuadas en la ciudad con centros históricos. Ingeniero Ismael Soto, muy buenas tardes y bienvenido al segmento Hablemos de Ingeniería. Estimada Carmen, muchas gracias por la entrevista. Aprovechar este muy buen espacio para saludar a ti y a saludar a todos los colegas y el público en general. Efectivamente, estamos aquí para hablar de movilidad sostenible. Mucho gusto, ingeniero. En julio del 2019, mediante el decreto supremo número 027-2019, se crea el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, Promovilidad, que tiene como finalidad reducir los tiempos de viaje, incrementar la seguridad vial y mejorar la salud y el acceso de la población a las áreas de empleo y servicio. Asimismo, busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero a través de modos de transporte motorizados y no motorizados. Ingeniero Ismael, la creación de Promovilidad responde a una problemática existente en nuestro país. ¿Cuál es el análisis general que se tiene del transporte urbano nacional? Sí, efectivamente, Carmen. El sector, el Ministerio de Transportes, ya con mucha preocupación desde hace algunos años, vio la necesidad de dar un enfoque y una mirada de apoyo a los gobiernos locales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima para regular y ordenar el transporte urbano, porque de un tiempo a esta parte, el transporte, como tú ya conoces, es un problema estructural muy fuerte que genera niveles de congestión vehicular, contaminación ambiental, pérdida de horas hombres y horas máquinas. En ese sentido es de que el sector ve con preocupación el tema de transporte y aborda desde estos tres ejes fundamentales la solución a la problemática del transporte en las ciudades. Y a partir de ahí nace la creación del Programa Nacional de Transporte Urbano Promovilidad, que en sí, como tú lo has manifestado, es un programa que tiene como objetivo fundamental el de brindar asesoramiento técnico y financiero a los gobiernos locales para que cuenten con sistemas integrados de transporte, sistemas eficientes, sistemas amigables, no contaminantes, inclusivos, para efectos de reducir los gases de efecto invernadero y sobre todo mejorar la vida, la calidad de vida de la población y así evitar los accidentes de tránsito. Me gustaría que nos explicara un poco cómo es que ha evolucionado, porque a ver si no lo estamos haciendo adecuadamente, el transporte en los últimos 20 años. Lamentablemente en estos últimos 20 años el transporte no ha evolucionado, sino podríamos indicar de que se ha mantenido en muchos casos y en otros se ha generado un perjuicio, ha involucionado. Recordemos de que a partir del año 90 con la liberalización del transporte ingresan a circular en las diferentes ciudades del país las famosas combis, que son las unidades vehiculares de la categoría M2, que son los vehículos de 15 pasajeros. Ellos tenían un periodo de vigencia para su circulación de no más de dos años, pero se quedaron más de 20 años y actualmente todavía tenemos esos carros circulando en el interior del país. Entonces yo podría manifestar de que el transporte lamentablemente en los últimos años en muchas ciudades se ha mantenido igual, obsoleto, contaminante y lamentablemente solo algunas ciudades han sufrido alguna modificación para mejorar esta calidad. Una de ellas, por ejemplo, es Cusco, ¿no? Cusco hasta hace algunos años tenía combis de más de 20 años de antigüedad. Hoy Cusco tiene vehículos de la categoría M3 de dos puertas de capacidad de 25 pasajeros con una antigüedad que oscila entre los cinco y seis años de antigüedad. Entonces es un parque automotor joven en comparación con otras ciudades en las cuales todavía encontramos vehículos más obsoletos. Igual lo mismo está pasando, por ejemplo, en Arequipa. En Arequipa hay un proceso de renovación paulatino en el cual está en una etapa de preoperación el sistema integrado de transporte, es decir, se están retirando poco a poco las combis para que se puedan incorporar al servicio unidades vehiculares de mayor capacidad. Paralelamente a ello se vienen trabajando ya a través de Promovilidad proyectos grandes para las ciudades para implementar sistemas masivos de transporte. Es el caso de Trujillo, el caso de Arequipa, el caso de Piura y también Cusco. Es decir, nosotros lo que estamos pretendiendo como Ministerio de Transportes, como Promovilidad, es ya que esta situación que conlleva a un desorden dentro del transporte tenga que emigrar o tenga que, digamos, pasar a tener un sistema eficiente y eso se logra a través de un sistema masivo. Para llegar a esos sistemas masivos, a estos buses articulados, por supuesto tenemos que trabajar primero en planificación. Es por eso que Promovilidad viene planificando planes, viene elaborando, perdón, planes de movilidad con varias ciudades que son los instrumentos principales que arrojan proyectos que posteriormente se convertirán en sistemas de transporte eficiente. Y para Cusco en este momento se está trabajando en un convenio específico con la municipalidad para elaborar el perfil de la troncal del sistema masivo de transporte que esperamos se pueda desarrollar en el presente año y que en los siguientes años podamos desarrollar el expediente técnico y posteriormente la implementación de este proyecto tan importante. Es decir, el tema del transporte es dinámico y tiene que ir evolucionando poco a poco. No es posible y no debemos de pensar que Lima es el Perú, sino que al contrario tenemos que hacer de que esos sistemas que en este momento vienen siendo eficientes y vienen trasladando a una buena cantidad de gente, hay que replicarlos en el interior del país. Ingeniero, en los años que estuvo trabajando como gerente en la municipalidad provincial, recordamos muchos que se lanzó un aplicativo denominado Mubit y comprenderá que por las circunstancias que estamos pasando ahora por la pandemia, el tema de los aplicativos, de la tecnología informática y comunicaciones, está poniendo más fuerza los aplicativos. Yo le quería consultar qué fue de este Mubit, porque en realidad ahora ya no lo vemos, no lo estamos consultando, no se está difundiendo el uso de este aplicativo. Es una coincidencia, porque mira, justo nosotros nos reunimos con funcionarios de Mubit hace algunas semanas, puede ser aproximadamente unos 20 días, porque ellos lo que quieren justamente es promover la utilización de este aplicativo no solo en Cusco, repotenciarlo, sino también en varias ciudades. Entonces, esperamos de que en los siguientes días podamos volver a concretar una reunión que nos permita implementar este aplicativo, porque es muy útil, al menos en Lima, sirve para que podamos nosotros a través de un sistema de geoposicionamiento de los vehículos, ubicarnos en un determinado paradero y en ese paradero establecer, o perdón, ver cuántas rutas y en qué tiempo llega cada uno de los vehículos para que yo pueda desplazarme de un lugar a otro. Y como tú lo has indicado, en esta época de pandemia resulta muy importante. Paralelamente a eso, estamos trabajando también en otro aplicativo y esperamos que podamos lanzarlo cuanto antes, que nos va a servir para que los ciclistas, por ejemplo, puedan ubicar sus rutas una vez de que estén dentro de una ciclovía. De hecho, como tú debes de saber, la Municipalidad del Cusco ha recibido una asignación de recursos para la implementación de ciclovías y que esperamos lo puedan hacer en los próximos días. Esta asignación supera más de 1.600.000 soles y esperamos de que podamos contar con la ciclovía conforme han manifestado los funcionarios de la Municipalidad. Apenas pase este periodo de lluvias que estamos hablando, sería entre marzo, finales de marzo y abril. Excelente, ingeniero. Sobre todo el tema de la movilidad en bicicleta es bastante complejo en el Cusco. Ustedes lo conocen. Tenemos grupos activistas que trabajan en lo que es un transporte sustentable como son las bicicletas. Sin embargo, el reto es alto. Primero, porque nuestras ciclovías no están conectadas. Y también, bueno, en la temporada de lluvias es un poco difícil hacer un transporte en bicicleta. ¿Cómo podríamos mejorar esta situación? Sin embargo, debo de comentarte que, a ver, lo que se ha hecho a través de Promovilidad es, conjuntamente con la Municipalidad, acompañar en la elaboración de un plan, de un plan de una ciclovía que va a unir varios distritos en la ciudad, varios corredores importantes. Este plan ha sido socializado también con los activistas de los ciclistas, como por ejemplo los señores de Viciñán. Y hace un par de días, no más, hemos tenido una reunión por el cual se ha hecho una exposición de este plan de ciclovías que queremos implementar en Cusco, en compañía del congresista Daniel Olivares, funcionarios de la Municipalidad del Cusco, y también los colectivos de Viciñán y otros activistas de bicicletas. Hemos mostrado este plan y, bueno, hasta el momento consideramos que es el más eficiente. Lo que queremos hacer en esta etapa de pandemia, teniendo en consideración de que ahora las cosas tienen que desarrollarse de manera urgente, es que esta asignación de recursos que hemos destinado para Cusco sirve para acondicionar la infraestructura existente. Nosotros como ingenieros sabemos que acondicionarla implica únicamente hacer trabajos de mantenimiento y lo que vamos a hacer es segregar la vía, vamos a señalizar la vía, vamos a colocar volardos, que son una especie de mástiles, topellantas, que son los sardineres estos de caucho, y vamos a darle seguridad al ciclista para que pueda desplazarse por toda la avenida de la cultura, por ejemplo. Y estas están ubicadas en la parte adyacente a la verma central, es decir, están en la parte, en el carril izquierdo, tanto de subida como de bajada. Esto de alguna manera va a hacer que el ciclista vaya de manera segura y consideramos de que, vuelvo a indicar, va a ser muy importante en esta etapa para que las personas que quieren utilizar la bicicleta lo puedan hacer de manera segura y así, sobre todo, no puedan utilizar el transporte público, que en estos momentos puede ser un vector de contagio del virus. Correcto, ingeniero. Son muy buenas noticias, realmente es importante el aporte que se pueda dar desde el ministerio a la ciudad de Pusco. Y bueno, al respecto también quería pedirle, usted sabe que los ingenieros tenemos una gran participación en el desarrollo del urbe, en el desarrollo de vías, ya sean peatonales, vehiculares. Entonces, yo le quería pedir, si tuviéramos hablar de una visión, de la visión que debe tener el ingeniero, sobre todo ahora que estamos en un año bicentenario, y que la idea es que el profesional tiene que dar un aporte a la población, pero ya modernizada, inconmulgable, culturista, se puede decir, ¿no? No es posible que todavía tengamos retrasada nuestro transporte, considerando que ya estamos bordeando los 100 mil aditantes. Por favor. Claro que sí, Carmen. Yo creo que siempre a los ingenieros se nos ha, digamos, estigmatizado como simplemente ingeniero es sinónimo de cemento y concreto. Por supuesto que eso es también nuestro fuerte. Pero creo que el ingeniero, el ingeniero del futuro, es un ingeniero visionario, es un ingeniero planificador, es un ingeniero que tiene que apostar por la movilidad sostenible, por implementar políticas de movilidad sostenible, porque estamos hablando ahí de políticas que van acordes al medio ambiente, que van acordes básicamente a que las personas se puedan movilizar de manera segura, eficiente, inclusiva, ¿no? Entonces creo que la visión que teníamos hace algunos años, de que cuando realizábamos pistas, lo hacíamos pensando en los carros, creo que nuestra visión tiene que cambiar como ingenieros. Cuando construyamos pistas, hagámoslo pensando en las personas, las personas que se van a movilizar sobre ellas, no dándole privilegio, como siempre lo hacíamos, al vehículo, sino dándole privilegio al peatón. Creo que esa es una visión que si parte de nosotros ese cambio, por supuesto el resto de la población también va a entender de que tiene que haber un cambio en la sociedad en el cual ya tenemos que devolver ese espacio que muchas veces ha sido quitado al peatón, devolver para que ellos puedan trasladarse en las calles con total seguridad, porque las calles son de las personas, son de la gente, no son de los autos. Por supuesto tenemos una visión clara de que también tenemos que darle mayor fluidez al tráfico, pero eso nace a partir también de visionar, de planificar sistemas eficientes de transporte, sistemas masivos, sistemas dignos para que la gente opte por utilizar estos sistemas y deje el vehículo privado. Entonces creo que esa es la visión del futuro del ingeniero hacia este bicentenario. Hay mucho por hacer por nuestro país y creo que los que estamos involucrados en el transporte tenemos un gran reto. Creo que ese es el de llevar adelante nuestras políticas y políticas de movilidad sostenible. Muchas gracias, ingeniero. Me quedo con la frase de que no solo debemos pensar en los vehículos, sino principalmente en el poblador, en el ciudadano de Arpien. Cusco reúne las condiciones para hacer un transporte multimodal. No tenemos grandes avenidas. Deberíamos usarlas en realidad, estas avenidas, justamente para promover el ciclismo, para promover el transporte masivo, no tanto particular. Definitivamente la movilidad sostenible en nuestro riesgo ha contribuido de gran manera a la calidad de vida de los ciudadanos. Y saber que es liderado por un profesional busqueño, como es su sede, amplia trayectoria, nos llena de mucho orgullo. Y bueno, también quería pedirle que, bueno, ya para terminar la entrevista, agradecerle ante todo por acompañarnos y participar en el desarrollo de este diálogo. Y por favor, pedirle un mensaje para nuestros ingenieros. No, agradecerte a ti, Carmen, agradecer al Colegio de Ingenieros por permitirnos a nosotros como Ministerio, como Promovilidad, llegar a la población de Cusco, llegar a los colegas ingenieros y mostrarles lo que estamos haciendo desde el programa nacional, desde el Ministerio Cominas, de buscar y desarrollar un mejor país a través de las políticas que venimos desarrollando dentro de Promovilidad y las acciones que venimos desarrollando. Y darle un saludo grande, un saludo fraterno a cada uno de los colegas y siempre manifestar que estamos prestos para seguir trabajando por nuestra ciudad, por nuestro país, desde el rol donde estemos. Creo que aportando con nuestro conocimiento y aportando entre todos, cada vez más, con mayor ahínco, vamos a hacer que este país cambie, que este país se desarrolle. Estamos en una etapa muy difícil, en una etapa de pandemia, en la cual todos nos tenemos que cuidar, los que usamos el transporte público, tenemos que cuidarnos con mayor razón, pero creo que de nosotros depende seguir adelante. Muchísimas gracias por la entrevista y un gran saludo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Agradecerle una vez más al ingeniero Ismael Sulta, su otro director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, que compartió y desarrolló el tema de transporte sostenible. De igual forma, agradecer a nuestros seguidores de la Hora del Ingeniero, manténganse en sintonía de nuestro programa institucional mediante nuestras diferentes plataformas Facebook y YouTube. Hasta una próxima edición de nuestro segmento Hablemos de Ingeniería. Gracias por ver el video. ¡Gracias!